Tuvimos una reunión con todos los miembros del Consejo para tratar la adhesión a la Ley Provincial 2349 previo a la adhesión provincial 2365 que tiene que ver con los beneficios impositivos para el sector turístico. Y básicamente establece a turismo como una de las actividades esenciales. Apostamos mucho al desarrollo turístico de nuevos productos para la ciudad. Y bueno, es importante el acompañamiento y la adhesión a esta ley también por la regulación de los prestadores turísticos. Si en realidad la Ley 2349 contempla un montón de cuestiones que ya están en funcionamiento porque también se estipula el Fondo Provincial de Turismo, el armado de la Agencia Provincial del Turismo donde está el sector público privado y se definen las acciones de promoción como una parte fundamental. También se conforma la regulación y el registro de los prestadores turísticos que nosotros justo estamos trabajando también con el Consejo bueno, las ordenanzas que regulan los alojamientos temporales todas esas cuestiones que en definitiva lo que de alguna manera hacen es contribuir al ordenamiento del turismo. El Corredor del Atlántico es una cuestión también temporal por un tema operativo de aerolíneas en cuanto a problemas que tienen con las aeronaves y problemas que tienen con el personal. Así que creemos que va a ser temporal y que va a estar nuevamente operativo para fines de año. Eso es lo que se viene hablando. Es información extraoficial, pero bueno, podemos comprobar que desde las páginas no podemos hoy, digamos, comprar esos vuelos. ¿Y la posibilidad de que lleguen otras aerolíneas? ¿En algún momento había estado a Flybondi, Andes? Sí, totalmente. O sea, eso se va trabajando en conjunto con el municipio y en conjunto con otros municipios. Es importante, ahora el 6 de septiembre tenemos un nuevo encuentro en la Red Federal de Municipios Turísticos. La idea es empezar a conectar distintas ciudades y trabajar este tipo de pedidos con Bariloche, que fue una de las propuestas, con Córdoba también.